Verde luz de monte y mar Verde luz de monte y mar Isla Virgen del Coral Isla Virgen del Coral Si me ausento de tus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena A dormir en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu cielo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar A sentir la tibia arena A dormir en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu cielo Libre tu cielo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar Verde luz de monte y mar Isla Virgen del Coral Verde luz de monte y mar ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.